El diario, The Sun, ofrece disculpas a Meghan Markle, vaya sorpresa. Meghan Markle es un personaje controvertido, que puede caer bien o no, y se ha mantenido en el ojo del huracán desde 2016 por ser la pareja del príncipe Harry, pero cualquier tipo de agresión a una mujer, hombre, niño o ser humano, es inaceptable desde cualquier sitio. Y eso lo comprendió The Sun, y la semana pasada volvió a ser severamente juzgada, ahora por uno de los colaboradores de The Sun. El documental de Harry y Meghan, producido por Netflix, reavivó uno de los problemas a los que se enfrentaron los Sussex desde el inicio de su relación, el más trascendente, el origen afroamericano de Meghan Markle. ¿Por qué esto importa en pleno siglo XXI? Porque, aunque resulte difícil de creer, hay algunos miembros dentro de la corona británica, a los que sí les hace ruido y a la prensa británica también. En su explosiva entrevista con Oprah Winfrey, Meghan Markle dejó entrever que Carlos III estaba preocupado por el color de piel del primogénito de los Sussex, antes de que naciera. La prensa británica fue muy incisiva en ese tema con titulares abiertamente. Uno que fue más allá en todos los sentidos fue aquel en el que Archie fue comparado con un simio. Algo similar sucedió hace apenas unos días. Después del estreno de los últimos tres capítulos del documental de Netflix de Meghan Markle y el príncipe Harry, el periodista inglés Jeremy Clarkson escribió en su columna para The Sun un texto de odio sin precedentes. Por tal motivo el diario británico ha ofrecido sus disculpas a Meghan Markle y ha borrado la publicación. Además, el periodista Jeremy Clarkson también se disculpó con Meghan Markle a través de su cuenta de Twitter. Hice una torpe referencia a El Juego de Tronos y mucha gente lo tomó mal. Estoy horrorizado de haber causado tanto dolor y tendré más cuidado en el futuro. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.